¡Largaron el premio Lancelot! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista del número 6. Estira ventaja sobre el 8, el 12. A la cuarta ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista el 11. Cerca viene corriendo el 5. Luego viene corriendo por el centro de la pista el 10. Y ganando terreno por dentro lo viene haciendo el 3A. Pasan las señales indicatorias de los 1.200 metros con lucha en la vanguardia. Por dentro el 6, la cabeza de ventaja sobre el 12. Se viene arrimando a la tercera colocación abierta el 11. Cuarto el 10, quinto el 8. Sexta ubicación ganando terreno por el centro de la pista el 5. Por dentro lo viene haciendo el 3A. Este precede al 9, a dos cuerpos. Viene corriendo el 2, el 3 y el 1. Pasan la demarcación de los 800 metros y van a abandonar ya el opuesto. Hay lucha en la volantilidad del 6. Ahora pequeña ventaja sobre el 11. A la tercera ubicación se viene arrimando abierto el 10. Cuarto por dentro el 12. Quinta colocación viene corriendo el 5. Abierto el 9. Más abierto lo viene haciendo el 3. En mitad de codo con lucha en la volantilidad. Cabeza a cabeza el 6. Pequeña ventaja sobre el 11. Gana terreno el 10, el 12, el 5, el 9, el 3. Enfrentan los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes por dentro. El 6 en la volantilidad se desprende. Estira ventaja sobre el 11. Y el larga carga viene atropellando por el centro de la pista el 5. Por dentro el 12. Últimos 200 metros para el disco con lucha de la vanguardia. Ya pasa a comandar la carrera y no pierde más el número 5. Estira ventaja sobre el 6. Pocos metros para el disco. Lo viene a liquidar el 5 con ventaja especial sobre el 6. La tercera ubicación, el 9, cuarto, el 11. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!